Bueno, por medida del alcalde Kevin Cruz, nos ha dado la dirección para poder las entradas embellecerla, comenzando por la entrada de José Aracio Rodríguez, siguiendo por la avenida Rivas, seguimos aquí en el Guarícano y terminando en la entrada de Jarabacoa. Modificaciones muy innovadoras, ¿cuáles serán los elementos que utilizarán para embellecer todas estas entradas? Bueno, vamos a utilizar en Tres Palmas Fénix Robustas, vamos a utilizar Arbustos, vamos a utilizar Crotos y otro tipo de embellecimiento en el área, tú sabes. Entonces, por ejemplo, te decía ahorita, en la entrada de La Vega, que va a ser después de esta etapa, tenemos un proyecto bien bonito, que después lo vamos a presentar a la prensa, para que la prensa vea el lanzamiento de esa entrada, ya que es la entrada de La Vega, y tenemos que la entrada tenerla más bonita. Pero ahora con el tema del carnaval, nos coge un poquito tarde por las lluvias, pero creo que para el carnaval ya tenemos todas las entradas pintadas y ornamentadas. ¿Aproximadamente en qué tiempo cree usted que se prevé estarán listas todas estas entradas? Yo pienso que ya, te digo ahora mismo, vuelvo a la redundancia, pienso que en la otra semana ya estamos listos, porque el tema del agua no para, tú sabes. Pero yo pienso que ya la otra semana estamos abriendo todas las entradas, como debe de ser.